Música Hola chicas, hoy vamos a preparar una crema de huancaina La receta la van a encontrar en la caja de descripción Esta crema la pueden comer con la papa o con fideos Bueno chicas, vamos a preparar una crema de huancaina En una sartén ponemos aceite Y vamos a sofreír nuestra cebolla Y ajos Removemos, luego echamos nuestro rocoto picado Si no quieren picante no lo pueden echar Luego echamos nuestro ají amarillo También picadito Sofreímos bien Luego echamos pimienta y colmina Una pizca Sofreímos todo muy bien Y lo reservamos Dejamos enfriar un poco Luego lo colocamos en nuestro vaso de licuadora Echamos un chorro más de aceite Y lo licuamos Voy a echar un poco de leche Leche fresca o leche entera Leche evaporada Y galletas sola También vamos a echar queso fresco Un poquito más de leche evaporada Y lo licuamos Y lo licuamos Echamos una pizca de sal Bueno, la sal es a gusto Y licuamos Y licuamos todo Bueno, lo vaciamos a un bol Bueno, espero que les haya gustado La receta Así queda nuestra crema A la huancayina Cuídense Bueno, chicas Espero que les haya gustado la receta Un beso Bueno, chicas